El número de diciembre de 2021, el número que cierra el año de Revista de Occidente, está dedicado de una manera ya habitual a la ciencia y a la ciencia a través del patrocinio de la Fundación Lili, muy centrada esta fundación en los estudios sobre las ciencias de la salud, sobre las cuestiones sanitarias, pero también sobre la ciencia en general. El número lo abre el director de la Fundación Lili, José Antonio Sacristán, y reúne a una serie de expertos, de conocedores de los asuntos a tratar de ese concepto de media ciencia en España, como si no hubiéramos llegado a completar una ciencia a lo largo de la historia, cuáles son las carencias, cuáles son los objetivos y cuál es el destino de la ciencia española y el papel que debería ocupar en estos momentos tan trascendentales que estamos viviendo. Es habitual también en la Revista de Occidente dedicar una parte a los asuntos de la ciencia, pero de una manera divulgativa, de una manera de alta divulgación, de una manera que los expertos que escriben también sepan comunicar los asuntos a tratar, que son asuntos complejos y asuntos que requieren la atención de los lectores atentos, de las gentes interesadas en lo que es el devenir de la ciencia en este momento. Voy a, sencillamente, subrayar los asuntos en los que tratamos. Desde luego, el artículo, el primer número lo abre el académico de la Real Academia y científico, el profesor José Manuel Sánchez Rón, estudiando, precisamente, el concepto de media ciencia, España y la media ciencia. No lo voy a desvelar, porque así espero que todos ustedes lo lean, pero es un asunto muy, 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 no solamente sutil, sino muy caro para el futuro de la ciencia en España y de lo que ha sido hasta ahora. Por supuesto, hay una mención a Ramón y Cajal como el que fabrica la ciencia española del siglo XXI. Después, Ricardo Rivero recoge el texto esencial de Ortega y Gasset sobre misión de la universidad y el papel de la universidad en la creación, en el fomento, en la promoción y en la ayuda que necesita la ciencia española dentro de la propia universidad. Un asunto tremendo para la sociedad española es el artículo siguiente de Eva Ortega Paíno y Eduardo Oliver, que es el éxodo de los investigadores españoles hacia el exterior, que, como bien dicen, es una marcha que tiene consecuencias, que tiene lexivas consecuencias para la sociedad española. Lorenzo Merchol se adentra en un asunto espinoso, pero ineludible y necesario, como es las fronteras establecidas entre la ciencia y la política en España. José Manuel López Nicolás habla de que este es el momento, el momento clave por todas las oportunidades que llevan desde la Unión Europea para la oportunidad, como señala, de un pacto de Estado por la ciencia en España. El gran investigador, el profesor Mariano Barbacit, se dedica a los orígenes del CNI, CNIO, que son un proyecto innovador en la investigación biomédica en España, que verdaderamente lo ha sido, lo es y tiene que seguir siéndolo. Después, Martínez Mojica habla de la microbiología molecular, que va de ahí a la terapia génica, y Marta Macho Stadler también se acerca a un asunto muy en los medios estos días y en la sociedad española, en las conversaciones, en las tertulias, en los artículos, las investigaciones, que es, si ellas hacen ciencia, ¿por qué no las vemos? Es decir, también el papel importantísimo de la mujer en la creación, en el fomento y en la promoción de la lengua. El número se completa, como siempre, con nuestras secciones habituales. La entrevista es de Amalia Iglesias, probablemente los dos grandes biógrafos de Unamuno, ahora que el 31 de diciembre se cumplen los años del fallecimiento del gran ensayista, profesor y escritor español, con un Colette y Jean-Claude Rabaté, que el titular de la entrevista que hemos colocado es Unamuno es un pozo sin fondo. Es decir, efectivamente, Unamuno es, en cierto sentido, algo que seguimos descubriendo todavía en todas sus notas. Está la creación literaria, está la ópera, con un artículo, como siempre, Memoria de Luis de Pablo, de Blas Matamoro, está el cine con Iván Cerdán y están las reseñas de los libros habituales, de los que destacamos también los libros más destacados a lo largo del mes de noviembre, que lo sacamos, lógicamente, en el número de diciembre. Y con eso cerramos un año que ha sido, para la revista Occidente, un año casi podríamos denominar preliminar para el gran, esperamos, gran acontecimiento que celebraremos en 2023, que son los 100 años, el centenario de la revista, el centenario de la revista, a través de sus cuatro épocas, sigue aquí con los mismos objetivos que planteó su fundador, sus fundadores, José Ortega y Gasset, y su secretario de redacción, Fernando Vela, en el sentido de atender lupa en mano, cito casi textualmente, atender lupa en mano los temas de nuestro tiempo. Y sin duda, hoy en España, y por todos los acontecimientos que están ocurriendo desde marzo de 2020 en nuestro país, la ciencia ocupa un lugar preeminente. Y la atención a la ciencia, la dedicación a la ciencia, tanto desde la perspectiva de las instituciones públicas como de las instituciones privadas, en este momento, en esta hora de España, es absolutamente esencial, y ahí está la revista Occidente, para colaborar y ayudar, en la medida de lo posible, a esta alta divulgación de un asunto, insisto, tan trascendental en estos momentos. Muchas gracias a todos los que nos sigan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!